En el poema de ayer te pasaste. En el poema de ayer te pasaste. ¿Viste cómo gozaba las putitas con tu voz? En lugar de escucharte, se la pasó distraída durante todo el poema acariciándose, cuando tan bien le haría escuchar tus palabras. Bueno, le dije tratando de calmarla. A lo mejor me escuchaba y al mismo tiempo se acariciaba tratando de mirar el cuerpo, ahora me lo diga. Claro, como si yo fuera una cosa fácil. O le atribuyes poderes que no tiene porque ella es una de tus creaciones. Es cierto que yo atribuyo a todo el mundo un escalón más alto o más grande o superior. Más, quiero que se me entienda. Seguiré escribiendo este poema inmenso, pero alguien tiene que saber que antes de escribir estos versos, yo a ella no la conocía. El hombre algo de razón tiene, dijo ella riéndose tal vez de sí misma. ¿Quién puede conocer a quien se muestra para no ser rida? ¿A quien compra pan cuando lo que tiene es sed? A ver, ¿quién puede conocer a quien siendo la inventora del amor el siglo XX la condenó por no saber amar? Y molestándose al hablar con los movimientos de su cuerpo denudando, se repitió en voz baja. El hombre algo de razón tiene. Tampoco es para tanto, le dije. Mientras lentamente aflojaba el nudo de mi corbata monocolor, casi de seda. No dije exactamente que no te conocía a ti. Dije a amor mío que no conocía a la mujer. Y tampoco es para tanto. Tú te muestras. No tanto para no ser vista, sino para que no me vean a mí. Y no eres exageradamente buena cuando compras el pan y solo tienes sed. Porque sabes que yo me ocupo del pan. Y no veo cómo te condenó el siglo XX. A mí en el siglo XX te hizo la pelota. Te hablo de independencia, de amor en libertad. Te digo que había un dinero con tu nombre. Y que si te capacitabas, según su criterio, te dejaría gobernar junto a los hombres. Tienes que saber. Si eres una mujer, querida, el siglo XX te mintió. Bueno, vamos a terminar. Le quiero leer un poema. Va a abrir un libro próximo, un libro mío, que ha llegado a la mente que se me escribiendo. Es el libro sobre la guerra, ¿no? Sobre él. Que se llama espejo delirante. Espejo delirante no me devuelva la cara que te vengo a regalar porque no quiero ver en mi cara las desgracias que no sabemos por qué produce la democracia. Espejo, mi amor, mi espejo, rompese en mil pedazos y esparce por todo el mundo la desgracia de mi cara en la que se vea el trasluz que el hombre del 21 ya tiene etiquetación. la mujer no luchará y el hombre solo lo hará por un pedazo de pan como en la antigüedad. La mujer será más fuerte, el hombre seguirá débil, los niños no comerán y ninguna escuela habrá. Los amantes tendrán miedo hasta de escribirse cartas porque las máquinas también estarán contaminadas. Bueno, yo para terminar mi parte, adiós cultura, mi señor. Cuando pequeño escuchaba hablar a los mayores, ella un día abría sus puertas para que yo por fin entrara a la vida joven príncipe entrando al palacio que le corresponde. Yo crecía y mis amigos crecieron y toda la esperanza estábamos aniquilados por una ilusión. Ella un día abría sus piernas sus puertas sus ventanas y nosotros entraríamos en ella como ella en nosotros y en ese instante el reino de los cielos en la tierra sería la cultura. Con el tiempo esperando y haciendo nuestras cosas esperando de día haciendo nuestras cosas por la noche fuimos transformando todas las ilusiones en banderas. salimos a la calle para gritar la cultura es nuestra la poesía al pueblo la mujer a la poesía. Gritábamos de todo después percibimos los aullidos de Hiroshima empobreciendo cualquier dolor dejamos de gritar con los dientes apretados con una palpitación interior increíble como si la vida fuera eso apretar los dientes en la quietud de ese silencio pasaron años éramos empecinados amábamos con fervor las ilusiones y esa pasión entre los hielos fuego brutal que aún me sobrevive y canta en el propio centro del silencio mortal que me sobrecoge para matarme una canción última entre tus brazos adiós viejo de la aite cuando niño y pensaba llegar a las estrellas mi señora guardaré en mi corazón la huella de haber hecho el amor con usted y algún día no me lo perdonarán y sin embargo me confieso yo fui feliz entre sus carnes de violetas cuantas veces un soneto hizo estallar mi corazón de porvenir cuantas veces la armonía la perfecta armonía vuestro Dios hizo que de mis ojos cayeran a la línea y acunando a mis hijos supe recitar acompasadamente de los grandes poetas los mejores versos y viajé por las sílabas buscando la longitud exacta de la noche y calculé el destino de una vocal durante años iñaté a las palabras y viví maniatado entre las hojas del libro de seguir por ese camino me tocaba la gloria más una tarde inexplicablemente comencé a crecer las palabras no cabían en las frases las frases se caían de la paz mis sentimientos agrandaban el corazón del mundo peligrosamente y al caminar tropezaba con las palabras y caía una y otra vez y las palabras se metían por mis ojos abiertos y me dejaban ciego y ahí precisamente vacío de legruras transparencia donde la blancura hace pensar en el infierno la poesía me tendió su mano y en esa algarabía borrachos de habernos encontrado rompimos trastabillando juntos todas las barreras ella deformó su ser en el encuentro y yo entregué mi vida en el adiós aplausos